Para buscar una estrategia adecuada que permita una salida al mar, el presidente boliviano se reunió con varios exmandatarios del país. En una reunión que duró varias horas en el Palacio Presidencial, Evo Morales y varios exjefes de Estado de Bolivia analizaron varias posibilidades legales para exigirle a Chile una salida al mar. Los mandatarios comentaron que la alternativa de luchar un en la Corte Internacional es la mejor manera para que esta petición sea atendida como se merece. Morales indicó que seguirá trabajando para lograr que el país tenga una salida al mar que por derecho les pertenece.